Bueno, yo también me quiero sumar a la iniciativa de Yo Carnabrio en Casa y voy a cantar una coplita de Jaramillo del 97. A ver si os gusta. La mitad del cielo bajo hasta su vera El día que se supo que se morían las mujeres muertas ni el doctor más dietro, ni las hechiceras pudieron con sus males, mardita sea, mardita sea ni las olitas de la mar que arremetían desde el levante refrescándole los pies ni tan siquiera la tormenta más bravía la despertaron de su anochecer Furioso el hallo suplicaba al dios del viento que resoplara para hacerla levantar y hasta el peñón perdió la voz y todo el aliento reventadito de rezar Mas llegó la hora del silencio y la gran montaña se echó a descansar El bendito sueño de los buenos Pero nadie supo de su enfermedad Aunque haya personas que certifiquen que posiblemente fuera la edad Yo sé que lo que acabó con la mujer muerta fue la penita de aún estando tan cerca Nunca podría tocar a la más bella ciudad A esa que llaman la perla Llaman la perla